Hola Javi, hoy es jueves ya, día de estrenos Diego. Día de estrenos en plataformas digitales, como todos nos hemos acostumbrado en estos tiempos de pandemia. Ahora les voy a dar un par de números para que entiendan qué cantidad de gente se está volcando a este tipo de plataformas. Y estoy hablando puntualmente de Cine.ar, que es un canal de televisión que está en la grilla de cable, y está Cine.ar Play, que es digamos un tipo de Netflix, pero con todas películas nuestras, argentinas. Claro, es un Netflix criollo que funciona perfecto, hay que decir, y que tiene un montón de material para compartir semana tras semana. Hoy el turno de dos estrenos, el primero de los que vamos a nombrar es Los Versos Salvados. Los Versos Salvados, quienes nos sigan por televisión van a poder ver el tráiler, mientras yo les cuento que este es un documental del uruguayo Gabriel Solos, esta noche a la hora 20 por Cine.ar, y desde mañana disponible a la carta por una semana de forma gratuita en Cine.ar Play. La sinopsis nos cuenta que es un documental sobre la historia del vínculo entre Fernanda Galeano, de 41 años, y su mamá, Celina Amalia Galeano, quien la tuvo a Fernanda en cautiverio durante la última dictadura militar. Fernanda vive hace más de 20 años en General Pico, y da clases en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Su mamá vivió hoy en Uruguay, y del padre no saben absolutamente nada porque continúa desapareciendo. Wow, es una historia, un documental, digamos, porque habla de la historia política argentina reciente, ¿no? Estamos hablando de una dictadura de 76, hace un par de años. Bueno, y justamente con una de las tantas historias, una de las tantas historias que uno ha escuchado a lo largo de estas cuatro décadas, la relación de una madre con su hija, su hija nacida en cautiverio y cuyo padre permanece desaparecido. Por eso también esta historia tiene vigencia, Diego, porque estamos hablando justamente de una persona que todavía sigue desaparecida. Así es. Bueno, y el otro estreno es Algo con una mujer. A ver, esta película es de Mariano Turek y Luján Loyoco. Va a ser a las 22 por Cine.ar, por el canal Cinear, digamos, y en Cine.ar Play lo mismo. Desde mañana, disponible por una semana en forma gratuita. Después es un estreno que uno puede ver por una módica suma. Mirá, no sé si eran 30 pesos o una cosa así. Realmente muy, muy económico. ¿No tendrá algo que ver con esa mujer, el cuento famoso de Rolfo Walsh? En este caso está basada en 1955. Es una historia, fíjate lo interesante, porque en un barrio medio de mala fama de una ciudad, Rosa, que es el personaje principal, esa es costurera, es una aburrida ama de casa, pasa sus días imaginando historias de detectives, que son su pasión. El marido no está porque es un militante político. Seguimos hablando de algo que tiene que ver con tiempos políticos anteriores a la dictadura. Estamos hablando del año 55. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? De pronto, ella, por un hecho que ocurre en la trama de la película, ve que su vida cambia porque se convierte en la única testigo de un crimen. A ella que le gustan las historias de policiales. A partir de allí, su mundo de fantasías y la realidad se van a empezar a entrecruzar, convirtiéndose Rosa en la protagonista de su propio policial. Así que algo con esa mujer también está disponible en la grilla del cine nacional que se estrena en plataformas digitales y en el canal Cinear a partir de hoy. Yo aprovecho para contar que desde que estamos en cuarentena se han estrenado 19 películas. El promedio de visionado de estas películas es de 463.000 personas. 463.000 personas en el canal Cinear. En lo que es a la carta que te decía la plataforma Cinear Play, 50.000 visionados semanales. O sea, hay 50.000 personas que ven estas películas semanalmente. ¿Están contentos desde el Inca? Están muy contentos porque además hay 70.000 nuevos usuarios. O sea, que en la cuarentena, no solo en Netflix, hay 70.000 personas que se hicieron una cuenta gratuita en Cinear Play y ven estos contenidos que nosotros todos los jueves vamos repasando justamente porque hay cada vez mayor demanda de este tipo de películas en forma online. Y una más, entre las más vistas está Hacer la Vida de Alejandra Marino, está también Alma Pura la segunda de Roberto Salomone y Tóxico de Ariel Martínez. Estas son las tres películas más vistas en el canal. En el cine a la carta se dan vuelta, Tóxico pasa a ser primera, Hacer la Vida pasa a ser tercera y aparece en segundo lugar la de Cristina Tamanini, que la entrevistamos en Punta la M. ¿Te acordás? El maestro de la Ucachense, residente en Salta. Bueno, esta segunda es la elección del público a la carta. Iba a decir yo cuando entrevistamos también al equipo de La Chancha, ¿te acordás que querían hacer un estreno? Y les dijeron, bueno, la posibilidad que tienen de hacer el estreno es hacerlo en las plataformas digitales y ellos estaban muy decepcionados y después se lanzaron también. Bueno, también una buena señal para todos los cineastas y las cineastas y la gente de la industria del cine que tienen esta posibilidad de mostrar lo que hacen en estas plataformas. Es lo que se puede en el día de hoy. Y rápidamente vamos a otro tema que causó una repercusión en las redes sociales un tanto esperable. A ver. Porque es una prenda que hemos incorporado a nuestro atuendo, no porque nos guste, sino porque es obligación y me estoy refiriendo a los tapabocas, conocidos también como barbijo. O bozales, le digo yo. Bozales, bueno, la verdad que son muy incómodos, no sé cuál es tu experiencia. Yo lo uso bastante poco porque acá al aire, bueno, no estamos con barbijo y en casa tampoco. Entonces en el tránsito que uno hace de la casa al trabajo es poco el tiempo. Pero la verdad que es molesto. Sí, lo dicen, bueno, obviamente la gente que lo tienen puesta todo el día se cansa mucho. Y hemos visto imágenes también de los médicos, las médicas, la gente de salud con marcas, porque obviamente ellos usan otros barbijos quirúrgicos. Bueno, sí, que también obviamente que generan como mucho desgaste, pero bueno, es lo que hay que usar para prevenir, digamos, algún tipo de contagio. Hay gente que no perdió el tiempo y se puso a hacer barbijos de diseño. Ya hemos conocido algunos aventurados en el tema que están vendiendo, digamos, como parqueluzcas. Incluso las marcas, las marcas de ropa, Diego. También ahora si vos entrás a la web, me pasó estos días buscando un regalo, vos entrás a una página web y encontrás pashmina, ropa, barbijos. Se agrega como muchas marcas argentinas han sumado la opción en el catálogo de ropa, en el lookbook, un barbijo. ¿Y de dónde viene la polémica que se generó? Dolores Barreiro tiene su propia línea de ropa. Bueno, esa marca está justamente elaborando barbijos de diseño que dicen son prendas exclusivas, hay pocos modelos y lo que sorprende de todo esto es el precio. Ya estamos viendo algunas de las imágenes de estos tapabocas, que son pañuelos que tienen un barbijo encubierto. O sea, vos no lo ves. Son prendas femeninas. Un barbijo fashion. Es un barbijo fashion porque vos no ves que lo tiene puesto, vos simplemente ves el pañuelo que disfraza un poco la cuestión. Un pañuelo es un pañuelo. ¿Cuánto puede costar, Maggie, esto? Yo no sé, un pañuelo de los convencionales que suelen usar las mujeres como una prenda de vestir del invierno. Mirá, te digo, buscando, por ejemplo, una pashemina, que son esas tipo tiras, digamos, tipo bufandas, cuestan entre mil pesos, mil quinientos. Bueno, los de Barreiro van de cinco mil a trece mil quinientos pesos. Trece mil quinientos pesos. Hasta trece mil quinientos pesos. Esto motivó, naturalmente, algunas reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, hay gente que dijo que lo que hizo Barreiro es doblar una sábana o un pañuelo, hacerle un par de costuras, ponerle un nombre fashion porque se llaman cowgirl. También tiene una línea cowboy, aparentemente masculina. Y bueno, ya con eso justifica, nadie sabe cómo justifica un precio de este valor. Mirá, lo que ayer en las redes sociales Twitter fue trending topic, Dolores Barreiro. Viste que lo que pasa en la vida real salta en Twitter y se exarpera. Lo que decían es que Dolores Barreiro, todas las marcas de su marca, digamos, sus telas son importadas, son de la India, usa seda. Entonces, bueno, hay gente, los que defendían, decían, un pañuelo de seda, como el que vende Barreiro en Europa puede salir doscientos cincuenta o trescientos euros, lo cual sería mucho más caro. Pero defendían el lado de, está usando una tela que es importada, que es seda, que es algo con muchos hilos, bueno, todo lo que sabemos. Ahora, bueno, obviamente que se escapa al bolsillo de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Y uno, como decías vos al principio, es un barbijo. No deja de ser eso, ¿no? Una prenda simple, que en el contexto de su marca de ropa hay que decir que las blusas con la firma de Barreiro, de su marca, bueno, están costando algo de seis mil a ocho mil pesos. O sea, es ropa cara normalmente, o yo entiendo a la distancia que es ropa cara, no conozco si los valores están por ahí dentro de la normalidad, pero uno asume que son precios realmente difíciles para el bolsillo. Y a partir de eso, más lo que vos decías, telas importadas, diseño, y una marca propia, ¿no? Porque hay un apellido que ahí está puesto. Bueno, la verdad que... Pero otro día también lo hablamos con el, ¿recuerdan con el vestido de Pampita? Sí. Que se subastaba, digamos. Sí. Hay diseñados, digamos, son nichos de moda que obviamente van, pienso también en los shoppings. Muchas veces los shoppings, la ropa que se vende adentro de los shoppings, va para un porcentaje muy chiquito de la Argentina. Hay gente que los paga. Pero es ese porcentaje el que mantiene todo el sistema, digamos. Claro, claro. Lo mismo con Dolores Barreiro. Uno dice, bueno, vende pañuelos, pañuelos, o ¿cómo eran? Sí. Cowgirls. 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 Cowgirls es la onda, ¿no? Sí, vaquera. De vaquera estadounidense. Y vende esos pañuelos que van de 5.000 a 3.500. Podríamos hacer una encuesta en las redes sociales de Bundelm para ver cuánta gente de Recuerto está dispuesta a pagar, por ejemplo, por un pañuelo fashion, este de monto. Lo único que tendría Cowgirls es un pedazo de tela que yo pido que incluya un caballo, es lo que planteó un usuario porque es de la única manera que le puedo llegar a pagar esa plata. O sea, exijo mi caballo, dijo una persona. Sí, sí. Ni cauger, ni pañuelo, ni... Recién chusmeaba un poco las redes sociales en relación a eso, ¿no? Sí, se lo tomaron a la chacota. Un comentario dice, yo dando vueltas para aumentar 50 pesos a los barbijos pintados y bordados a manos para sacar los viáticos de la entrega y Dolores Barreiro vende uno que necesitan, que no necesitan ni cortarle las hilachas por 13.500 pesos. No se puede resaltar los números, pero atentos a los 500. Bueno, mucha gente de acá, incluso hemos hecho nota, ¿no? Los emprendedores de Río Cuarto que venden sus barbijos 2 por 300. Claro. 150 pesos los comunes. No, no, no me dan los números por ninguna parte, pero bueno, es una impresión personal. Por ahí no llego y no llego. No esperen de mí un regalo semejante, por favor. Bueno, Diego, entonces no vamos a esperar de vos un regalo semejante. A mí tampoco me regalan un regalo de este calibre, muchas gracias, pero no lo quiero. Gracias.